Resoluto, el día de hoy es para Ahora sí, comencemos Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cero Puto Cero Y como ya todos sabrán, hay un nuevo pack Y el pack es del día de San Valentín Así que el día de hoy vamos a reclamar ese pack Para ver todo lo que tiene Obviamente no pude hacerlo porque estaba ocupado Pero ya estoy listo, ya estoy desocupado Así que vamos a reclamarlo Vamos a salirnos y vamos para la tienda Obviamente no lo he reclamado, así que vamos a entrar aquí Y obviamente es gratis como todo el mundo sabrá Vean aquí, Valentín's Dine No sé, vean aquí tiene 12 vestuarios 5 animaciones, 4 decoraciones Y 5 ítems Pues ahí vemos como dulces y cosas así Bueno, no sé qué tendrá lo demás Así que vamos a reclamarlo Vamos a poner reclam Y listo, lo tenemos aquí Y listo, vamos a tocarlo La cuenta de 1, 2 y 3 Me encantó Vamos a ver lo que tiene este nuevo pack Listo chicos, ya tenemos aquí el pack Véanlo Vamos a abrirlo para ver qué es lo que tiene Y muchas cosas más Vamos a ver qué hay secretos Porque recuerden que en los packs hay secretos Así que vamos a ver qué secretos habrá en este pack Vean aquí, esta, pues este es un ítem Creo que dijo, o una decoración, no sé Esto salió en el video que Avatar World nos spoileó Como en el trailer Y para ver lo toqué Y salió una vela Vamos a ponerlo más para acá Y vean se enciende Vamos a ver las animaciones Ok, aquí encontré animaciones Vean Tiene animaciones Ok, perfecto Vean este otro Estas son, dijo 4 animaciones 4 creo que dijo Estas son 3 Esta hace las mismas decoraciones Vean un collat ¿Qué pasa si se lo pongo en la mano? No, se lo puse en el cuello A ver Este otro peluche También hace las mismas decoraciones Después vamos con la ropa Vean este otro También hace lo mismo Esta caja de dulces También hace lo mismo Y cuando lo toco Ok, nos da dulces Y vean aquí Vamos a comernos este Esta es de florecita Este es como un corazón Ahí todo Oh, aquí tenemos otro Y ya creo que son Ok, aquí tenemos otro más de corazón Vamos a comernos todos estos Ok Y listo Vamos a ponerlo por acá Y qué más Ok, ya Estoy viendo aquí Esto también sirve para decoración Porque vean que pude quitarlo Puedo poner otras flores aquí Me encantó Ok Y aquí Las mismas decoraciones ¿Qué pasa? Ok, aquí nos da una rosa Uy, ya Ya entendí Vean esto Vean este uno ¿Me quiere? No me quiere Ya entendí ¿Me quiere? No me quiere Me quiere Y no me quiere Y el otro es Me quiere Ay, me encantó Vean este Vamos a usar otro Porque hay otras animaciones Vean este Me quiere No me quiere Ok, está durando mucho ¿Me quiere? Ajá, no me quiere Ahí se pone Uy, ya entendí El primerito Si lo quiere Y el del segundo No lo quiere Porque estoy viendo la animación Y sale un corazón roto Así que No lo quiere Si lo quiere Y en este no lo quiere Y mire cómo se pone Oh, éxito Éxito a Schneider 0.0 Vean este otro El último Me quiere Uy Y en la animación Sale como un Signo de interrogación Algo secreto Vean cómo Uy, ya vamos a ver Vamos a esperar ¿Me quiere? No, ajá, no lo quiere Si me quiere No lo quiere Ok Ah, ok Es secreto La votación O sea, porque si tú pones esta animación Siempre te va a decir si te quiere Si pones esta Te va a decir No te quiere Y cuando pones esta Es como que eligiendo al azar Para ver si te quiere o no te quiere Ok, aquí tengo mi collar Vamos a ponerlo No lo puedo agarrar Listo Ok, ahora sí La ropa Vean aquí También me encantó Este pack Ok Ay, no, aquí está Todos esos pétalos Ya me va a flojera Vean este Para los hombres Para los chicos Y para las chicas Vean aquí Vamos a Ay, no Ponte como por aquí Perfecto Vamos a salir un personaje random Para ver Aquí tiene la afortunada Para Vamos a poner a ella Ok Abrimos aquí Vean Unos aretes Vamos a ponérselos Y listo La ropa Ah, no Pensé que era conjunto completo Pero es una falda Y, ok Por aquí Y la camisa Ok Un collar Este es un bolso Vamos a ponérselo para ver Vamos a ver si se puede quitar los bolsos No, no se puede Los aretes Para hablar No, no se puede que todavía quita los bolsos Así que Lloremos Por no tanto tiempo Porque espero que ya un día lo puedan quitar Vean el outfit de las mujeres Ahora vamos a ver Mi outfit Pues El outfit para los varones Vamos a ver Este me encantó Y la camisa con la rosa También me encantó Vean aquí Tenemos un bolso Un reloj Póntelo aquí en la mano Listo el reloj No se ve mucho por el suéter Vean aquí Los zapatos Y listo Ya tenemos Ok, me veo raro Pero ya tenemos aquí A la parejita Vamos a hacer Lo que sí le hicieron Fue animaciones Dándose besitos Pensé que sí Pero para darse besitos Ah no, ese no Ay no Se está enojando No, no Ok, no Para hacer los besos Avatar World Lo interpreta De esta manera Así es como se gustan Pues Como está Lo ama Lo quiere Y me encantó Toda esta actualización Y este pack gratis Gracias a Avatar World Por hacernos este pack gratis Entonces Terminé con el video Bueno, recuerda suscribirte Dalele al video Y activa la campanita Chao Nos vemos a la próxima Chau